Música Esta mañana hemos querido venir a visitar esta residencia como ejemplo de muchas otras residencias que tiene la Comunidad de Madrid y en las que está haciendo un gran esfuerzo para atender a las personas que más lo necesitan. Y en este sentido, en los últimos años hemos procedido a la transformación de 2.000 plazas que han pasado de ser plazas normales a plazas perfectamente adaptadas para personas con algún tipo de dependencia o discapacidad. Esto es un ejemplo más del esfuerzo que nosotros estamos haciendo a lo largo de todos estos años por mejorar nuestros servicios sociales. En este sentido, llevamos ya años priorizando dentro de las dificultades económicas que tenemos el gasto social. Lo hemos hecho este año cuando el presupuesto de la Consejería fue el que más subió en el año 14 y lo vamos a hacer en el año 15, donde el presupuesto de la Consejería volverá a subir más que el resto de los servicios de la comunidad. Subirá por encima del 6%. Contaremos ya con casi 1.400 millones de euros dedicados a la atención asistencial en nuestra región. Tenemos, como les digo, la red asistencial más amplia. Tenemos más de 31.000 plazas dedicadas a mayores. Tenemos 50.000 plazas para todo tipo de dependientes. Tenemos 88.000 personas dependientes en la Comunidad de Madrid a las que damos asistencia diaria. También tenemos, como saben, una red de asistencia a la discapacidad, que es la única gratuita que se da en toda España. 100% de asistencia gratuita a todas las personas discapacitadas de nuestra región, que son más de 300.000. 1 Música 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 Gracias por ver el video.